Muy engañosa, creo que siempre se ven mejor los toros desde la barrera, ¿no? Todo ha ido siempre bien, han sido momentos buenos y momentos muy malos. Todavía a veces las cosas me duelen como si estuvieran carne viva. Nuestro discreto lente cachó la gran complejidad que existe entre Clarita y la madre de Piqué. Vaya que Shakira salpicó a su ex-suegra con su polémica canción contra Gerard Piqué y salió a la luz la razón por la que la cantante colombiana no aguanta a Montserrat Bernabéu. Al parecer, ella le ocultó que su hijo le estaba poniendo el cuerno cuando ella lloró en su hombro. La intérprete barranquillera de 45 años de edad reprochó a Gerard Piqué en su canción Me dejaste de vecina a la suegra porque los padres del exjugador del Barça viven en una residencia anexa a su mansión ubicada en Barcelona. Después de la estrena de la canción Music Sessions número 53, medios españoles captaron un maniquí de brujo en el balcón de la mansión de Shakira que da hacia la residencia de los padres de Gerard Piqué. La periodista catalana Laura Fá reveló durante el programa español Sálvame que Shakira no aguanta a la madre de Gerard Piqué porque ella escondió el romance que su hijo tenía con Clara Chía. En pocas palabras, ella era cómplice de esa infidelidad. Laura Fá también mencionó que Shakira está tan ofuscada de ir por la infidelidad de Gerard Piqué que también recibe terapia psicológica en su domicilio y se desahoga, escribiendo canciones llenas de rabia. De igual manera, dieron a conocer que al parecer Shakira lanzará su esperada colaboración con Karol G. Sobre esto se mencionó Un especialista va una vez por semana a su domicilio, hace terapia y se está curando. Saldrá un nuevo tema de Shakira con Karol G, que grabó el Día de Reyes en Barcelona. La canción es colaboración de ambas. En redes sociales también difundieron un video de una discusión entre Shakira y Montserrat Bernabéu. Se desconoce cuándo fue captado, pero lo que más ha indignado a los internautas es que Gerard Piqué estaba ahí presente y no hizo nada para apoyar a la madre de sus hijos. En las imágenes se aprecia cuando Montserrat toma bruscamente el rostro de Shakira y le pide que se calle con el dedo índice cruzado sobre sus labios. Los fans de la cantante colombiana se preguntan ¿cuánto más habrá aguantado Shakira por amor? En el portal Emblau recalcó que la cantante originaria de Barranquilla, Colombia no aguantaba a Montserrat porque ella no solamente la traicionó mientras la consolaba sino que permitía que su hijo tuviera encuentros íntimos con Clara Chía en una residencia que ellos tienen. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.